En el videoblog de hoy voy a dar respuesta a Edgar, de México, apodado el adiestrador de ovejas. Edgar me pregunta qué es el pedigrí de un perro. Por cierto, soy Manuel Balibrea, de Canine Service. Bueno, pues Edgar, el pedigrí es un documento que certifica la pureza de la raza del ejemplar. En él encuentras un árbol genealógico donde se refleja que los padres, los abuelos y los bisabuelos no han estado cruzados con ninguna otra raza y que por tanto mantienen el estándar de la raza. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el pedigrí? Básicamente te sirve esto, para demostrar que el perro es de raza. Entonces esto te puede dar acceso a participar en pruebas de trabajo, pruebas de belleza y bueno, pues si te quieres dedicar a la cría, evidentemente, pues claro, tienes que tener perros con pedigrí si lo quieres hacer bien. Entonces, como veis, es un documento donde en primer lugar vemos que está emitido por la Real Sociedad Canina de España y que está avalado por la FCI, se trata de un perro español. Encontramos color, fecha de nacimiento, esto es un ejemplar de 1997, por cierto, es la primera perra que yo tuve. Con ella empezó todo. Entonces, aquí sale el nombre del criador, después sale también el propietario y luego pasamos a la parte derecha, que es la parte más interesante, que es donde vemos el árbol genealógico del perro. Empieza por el padre y la madre, después los abuelos y después los bisabuelos por parte paterno y materno. Como veis, hay una cosa interesante. Aquí vemos que, bueno, los padres no ganaron ningún premio, pero que en cambio sí que tiene abuelos por parte, tiene el abuelo por parte paterno que había ganado un campeonato de belleza de España, un campeonato internacional también en el 96 y sí que vemos ya que los bisabuelos realmente son todos o casi todos campeones. Hay perros que no tienen pedigrí y sí que son de raza. Entonces, ¿cómo haces para saber si tu perro es de raza o no? Bueno, yo te diría que consultaras en un atlas canino. Existen más de 400 razas, este en concreto creo que, bueno, dice que recoge más de 400 razas. Entonces, pues bueno, hay una cosa que se llama el estándar de la raza y que te da la descripción detallada de cómo ha de ser el perro. Hasta aquí el videoblog de hoy. Dejo aquí arriba un link por si no te has suscrito todavía. Puedes hacerlo haciendo clic. Puedes dejar abajo un comentario también explicando qué te parece, cuál es tu punto de vista acerca del pedigrí. Si piensas que es importante demostrar que se ha seleccionado bien la raza y que se ha mantenido durante varias generaciones o si por el contrario, como mucha gente, opinas que no es importante demostrar esto. También te recuerdo que he empezado a hacer tutorías personalizadas para acompañarte, poder acompañarte en el proceso de educación de tu perro. Si tienes algún problema con él, si tienes problemas de conducta, problemas en casa, en la calle, puedo acompañarte para diseñar un plan estratégico y personalizado para resolver el problema. Abajo te dejo el link de contacto. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.